Hoy por hoy mis cuervis que andamos con dolores de cabeza por la platita les sugiero un libro que ha vendido 30 millones de copias alrededor del mundo Piense y hágase rico Esto es el mundo del mundo Es un libro del escritor estadounidense Napoleon Hill Se conoce como el método más famoso y efectivo para hacer dinero Ha tenido más éxito que cualquier otra obra de su género Para escribirlo, Napoleon Hill entrevistó a 500 familias más ricas de los Estados Unidos quienes le revelaron al autor el origen de su fortuna Mis cuerditos, les comparto el link de en mi libro virtual Calia Moxley Lo buscan por autor sin problemas de virus En archivo PDF y es el número 366 Comprimido RAR Si no tienen este programa, ahí en la página principal de la biblioteca está para bajar Gracias, gracias, gracias Y compartan de ser posible Soy Gaby Gaviota de El Nunca del Cuervo Bye Bye Esto fue El Nunca del Cuervo Muy bien Así, gracias, gracias ¡Suscríbete al canal!